La creación de redes de contacto permite potenciar todo el tipo de desarrollo de proyectos, tecnologías, ideas, para crear soluciones de mayor impacto y más innovadoras. Es interesante e importante tener otras visiones del mundo y otras percepciones de la gente. La Ibero me invitó a hacer una Keynote, me pareció una propuesta interesante además para conocer la universidad y extender la red de contacto. También he visto que aquí desarrollan trabajos muy interesantes.